sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chad y esta vez en este rando viernes muchachos tenemos este juego se llama super liminal que es un juego del que he escuchado hablar mucho muchachos en el que me han dicho si sabes que es que este juego está muy chido pruébalo a ver qué demonios te parece vaya en esta onda tenemos lo que es el este como se llama tengo que agarrar eso pero te yo no quería afirmar nada que ni siquiera me preguntaron ni nada así como lee el contrato y ese término de servicio pero no alcanzo a leer ni madres bueno muchachos le acabamos de vender nuestra alma al diablo o algo así les iba a decir muchachos que el juego comienza precisamente donde que te están como como que estás tratando de dormir y hay una especie de vídeo en el cual te dicen a ver este nosotros te podemos ayudar con tus ondas mentales básicamente dice te sientes bien te sientes mal como pinche madre que pedo pp pp dice percepción es realidad agarra esto lo que les iba a decir muchachos que este juego es un tanto raro juega mucho con la percepción mira nada más como lo agarramos como lo devolvemos ahora el perro ahora el perro ahí lo dejamos déjame traerte uno más chiquito uno chirris no uno chirris a ver si le gusta a la mesita no va a otro más chirris ahí está ahí está ahí lo acomodamos bomba calaca puede ser más grande puede ser más grande muchachos está o otro 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 más otro más grande como chiquito o esto o shit bols ponle la mesa pone la mesa así no puedo pasar a esta en la mesa vivir entonces como que te están ayudando estás como que en un tipo de prueba como que eres un conejio de indias algo así bienvenido a somnacov su progreso podría ser controlado por especialistas cualificados esta orientación le preparará para eso nuestro proceso de inducción al estado de sueño lúcido interactivo en el cual mantendrá el control de esta onda así es que ya bien muchachos tenemos el control de estado sea como que están cuidando con nuestra onda de sueño no algo así al parecer es lo que dice esta madre venga mucho cubote órale ahí arriba como ño pa te pa ti tú me estás traicionando torrecita vamos a agarrar este y vamos a ser uno grandote así chingón que sepan que tranza con nuestros cubos mira c2 c2 ah chinga hay la puerta ahí ahí llegué adiós cubitos yo me largo mira nada más o sea es una especie de inducción así totalmente al sueño que bonito hey cubito donde vas vámonos hey cubito ah chinga si sabes cubito ah es que dice no se permiten objetos después de este punto en cualquier momento es como chingas voy a llevarme a cubito ahí se quedó el cabrón bueno esto yo sé de botones muchachos sé que estos se tienen que presionar a la chica hijo de la entonces necesito un objeto pero si me dijeron que no se podían hijo de tu mauser a ver como le hago hago un grandote a ver chingas ah ah cubito cubito ¿dónde estás wey? ah aquí estás yo vi que desapareció esa madre a ver jo ¿no entró? ahí está ya lo pasamos si no es este por las buenas es por las malas chinga pues es que también ustedes me hacen enojar boom chacalaca vámonos muchas gracias cubito nos veremos otra vez si aquí estás aquí estás esta a ver supongo ay 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 muchachos entonces somos como unas ratitas de laboratorio ¿no? así tal cual muchachos ay wey me está dando miedo todo esto muchachos como que no sé la música me parece un tanto estresante ¿eh? super liminal ¿y ahora dónde chingados? no hay ni botón solo está la chinga musiquita estresante no puedo pasar maldita sea ¿qué chingado es eso? ah ah aquí está aquí está pero pero no hay botón chingado ya lo saqué mira ya es mío vamos a hacer uno grandote vamos a espérate espérate ah a la baraja espérate yes me falta acá muchachos muchachos estamos dominando esta onda de los sueños tengo un chingo de miedo porque no sé qué chingados de parte a la madre y ahora mantener clic derecho para rotar para rotar a ver ahí está perfecto resumimos el puzzle no quesito que no me ayudas es quesito es queso ah oh ya lo vi he visto la luz muchachos he visto the lights aquí la onda es hacer una pinche escalera pero saben cuál es el problema cómo lo hago de ese tamaño wey a ver ahí estamos muchachos esto puede ser oh uy ay esta madre está muy grande ah me aplastó ah no está tan grande pensé que era enorme esta madre ay ahora sí es enorme oh shit ah no me aplastan oh oh adiós adiós nicanor a ver alguien me está observando por acá arriba no verdad sí o sea si hay luces es una producción ay a ver si llego ah yes adiós quesito mucho gusto bye bye es que no comprende no comprende eh a ver aquí está un botón lo pucho y lo pongo así eeeh espérate que es esto puedo oír oh diablos vamos a ver soy un forajido muchachos no me importan las reglas jiji vamos a agarrar cosas aquí abranme oh oh se ha desviado de la zona de orientación oh eso me da miedo el instituto pierce la seguridad del paciente es lo más importante en nuestro tetraedro tetraedro wow yo quiero un refresco de mmm de dieta muchachos no random random si como un chingo no a ver que sale yuuu pues me regañaron muchachos por salirme del chingado pues del chingado camino pero esto se ve tétrico eh se ve asquerosamente feo no se si a ver espérate a ver uh yes no se si esto lo afecte muchachos ay se la dejamos no me la llevo me la llevo me la llevo una de esas no mira ya regresó la musiquita que pinche miedo muchachos que pinche terror espérate mira que esta ahi shit que quiero hacer con la soda eso corre 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 ah shit ah ni modo tiene que ser con el tiene que ser con el cubirri ahi va bate ya esta dos objetos son mejor que uno eso siempre he dicho ah la madre esto me va a sacar un pedo después no mira que haces ahi cubito ven aqui ven aqui que estabas haciendo eh porque hay espejos porque esta roto uno porque chingados esta pasando lo que esta pasando yo digo ay a lo mejor estoy descalzo me voy a pinches voy a picar aqui ah te vi ah te vi ya esta volviendo un tanto lógico eh lo que estamos viviendo muchachos una de esas ya estamos este dominando domando a la bestia no ah no se hace mas grande ah si ah si ah si no siga siendo grande chico ahi esta chires es que si no no pasa por alla a ver jijiijiiji necesito que se haga chiquirriquis ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta es que la perspectiva es cabrona muchachos no entiendo como yes demonios mi cerebro andaba como al 98% el otro 2% era para hablar no objetos a partir de este punto putama pero no tengo ni un objeto danos una explicación completa y reserva de su evaluación después del procedimiento mmm ok ah perfecto mira nada mas lo que estoy haciendo todo esto por por mi por mi tarjeta de regalo vale madre a ver que dice no objetos hay video de vigilancia la gente sin objetos puede pasar de este lugar y estar bien ay como que estar bien fundada por las madres en contra de los objetos jaja es que es cabron muchachos ñop por la puerta ñop por la otra ventana ñop esta madre por donde chingas por atrás jaja no creo por arriba a ver ooooo diablos ahora si fue el 100% muchachos del cerebro perdon perdon para si soy no de repente meto así toto ton de chuches golpes de intelecto que dices que rayos esta ocurriendo aquí ah hola ya llegue buenas buenas mientos ah que la ching pero aquí no hay objetos Bueno, de hecho dijeron No debes de agarrar objetos, señor Por favor, muchas gracias ¡Ah! Puercos del mal Puercos de Dumbal A ver, tengo que agarrar esto Después con el poder De Diosito Hago A ver No, es que me van a sacar ¿Cómo chingados le hago? A ver Debe de haber dos objetos ¿No? O algo así ¡Oh, ya sé, ya sé! ¡Wow! ¡Wow! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Pinche placota chingona Espérense, espérense, espérense ¡Oh, shitballs! ¡Ah! ¡Ah, me va a matar! ¡Yeah! ¡Demonios! ¿Vieron ese? Les digo que de repente... Ah, no, espérate No estoy apretando las dos ¡No! Ya bailé otra vez Es que tenemos que acomodarlo como en En todo así bonito ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Empújate! Hazte para acá ¡Cáete, muchacho! ¡Cáete! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Oh! ¡Demits! ¡Oh! ¡Demonios! Esto es complicado, muchachos La perspectiva es complicated Vamos a ver si aquí se puede Y aquí la soltamos ¡Es que! De repente la quiero tirar así Que caiga en todo el chingado lugar ¡Ahí está! ¡Demonios! ¡Corre! ¡Corre! Lo va a aplastar ¡Eso! ¡Oh! ¡Demonios, muchachos! ¡Uy! Antes de que... Porque me dijeron que me iban a penalizar ¡Por favor! Permanezca a la espera Mientras se lleva a cabo el reconocimiento Para confirmar no sé qué demonios Lo has conseguido Para aprovechar al máximo el tiempo Asignado de tu viaje terapéutico ¡Por favor! No tarde en pasar por la última puerta Como se indica ¿No tarde? No seas cabrón No seas cabroncito ¿Qué? 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 Oh, oh Ayusei Compers, compers Ábranme Ábranmen Vale, aprieto otra vez Muchas veces, muchas veces Rápido, rápido Quítate, quítate Ábrate ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pinche miedo! ¡Se está abriendo! ¡Ay! ¡Ay! Ven aquí, quesito Chingas, madre No sé por qué, chingas Pero me dio miedo Es que, muchachos Ser, ser, este Parte de un ¡Ay, hijo de su madre! Necesito un pinche quesote enorme, muchachos Porque al parecer como que Reacciona ¡Eso! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Era una simulación, muchachos Voy a dejar esto aquí, miren Voy a dejar esto aquí Porque una de esas Algo pasa No sé qué Pero algo pasó ¡Demonios! Creo que no tengo que estar aquí Todo está oscuro Todo está horrible Háblenme Háblenme Tengo un poquito Un poquito Un leve de miedo, muchachos Porque si me dicen que esto es un sueño ¿Por qué chingados no Podría convertirse en Segundos en una pesadilla, verdad? No sé qué rayos Me estoy enfrentando Según yo vine a terapia Yo vine a terapia del sueño ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ayúdenme! Que no me los dice ahí No, no, esta madre No es ¡Oh, de mono! ¡Oh, rayos! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡El peor! ¡Ah! La peor pesadilla de la vida, muchachos Cuando te caes ¡Oh! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué es que las 3 de la mañana? ¿Todo fue un sueño? ¿Acaso todo fue un sueño? No, esta no es la misma habitación De donde me desperdé Esta no es mi habitación Parece un hotelito O algo así Pinturas Nada puedo agarrar, muchachos Bueno, está bien ¡3 de la mañana! No he dormido nada ¡Sí! ¡Basta! ¡Salgan todos! ¡Alarma de incendios! No funcionan, muchachos Esto pinta feo Cuando no funcionan las Las de incendios Demonios, demonios A ver, salida Espérense, espérense Tengo curiosidad ¡Uh! ¡Uh! ¿Seguro la salida no funciona? ¡Oh, sí! ¡Oh, da! ¿Qué? ¡Qué pedo! A ver, bueno, bueno Debo... No sé dónde estoy Tengo mucho pinche... ¿Qué? Demonios La salida está temporalmente Removida Bueno, la cambiaron de lugar Demonios Ya olvidé a la chingada Esta ya la jalé Voy a jalarla para saber si ya... ¡Ah! ¡Qué miércoles! La perspectiva, muchachos ¿Qué rayos? Parecía que iba... ¡Oh! ¡Y USA! Mira nada más Se mueve y todo el lado ¡Oh, me espantó! ¡Qué pedo! No tiene nada de horror Esta madre Y yo me estoy zurrando Del miedo ¡Vámonos! ¡Tik Tok! ¿Pero dónde está la salida? A menos que esto... O sea, este... A ver, para ver Incendios Alarma contra incendios Por favor ¡Yes! Porque una de esas Nos sorprende algo, muchachos Ok, a ver ¡Uop! A ver, ahí va cayendo ¡Pum! ¡Shakalak! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya lo sé, muchachos He visto la luz He visto la luz ¡Uy, hijo de tu madre! Vete Al revés, al revés, al revés Para que caiga sabroso Ahí va, ahí va, ahí va 5, 4, 3, 2 ¡Pum! ¡Ah, shit! Chocó con algo o algo así Porque no cumplió la expectativa ¡Uy, hijo de su madre! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, muchachos ¡Cuidado! ¡Ah, espérate, güey! Es que tiene que ser acá ¡Oh, güey, osei! ¡Hola! Se acabó la música Muchos, qué pinche miedo, cabrón Miedo al 2000% ¿Esa es la puerta? ¿O simplemente... ¡No, ahí está, ahí está! ¡Mientos! ¡Hola! ¡Hola! Tengo miedo ¡Un boombox! ¡Písale! ¡Hola! Soy el Dr. Glenn Pierce Y me gustaría hablarte acerca de Ser especial Yo soy especial Tan especial que de hecho No tenemos idea de dónde estás ¡Verte, Branneto! ¿En serio? Pero no te preocupes Estamos trabajando en ello ¿Y cómo chingados te comunicaste conmigo Si no sabes dónde estoy? ¿Eh? Mentiras, muchachos Mentiras en el musical A ver, espérense, espérense, espérense ¡Oh, por Dios! Espérense ¡Acabo de ver el plan! ¡Quítate! Acabo de ver el plan A ver, ¿qué dice? Insertar nube Dice ahí Amarillo banana Prototipo del portal ¡A la madre! ¿Qué chingas estamos viendo aquí, muchachos? Ahorita llega un güey por atrás Y ¡Pah! ¡FBI! ¡No se mueva! Y muerto, muchachos Porque acabo de... Esta madre es para viajar en el tiempo, muchachos Tal cual Materiales, aluminio, plástico Y algo más ¡Más! ¡Oh, what you say! ¿Puedo agarrarte? ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! Te necesito, muchacho Mi cubito del Minecraft Te necesito para ir acá ¡Hop! Vértebra ¡Sí llego, sí llego, sí llego! Yo digo que sí llego por los... ¡Hop! ¡Yes! ¡Buenas! ¿He regresado? Doctor, ¿ya sabe dónde estoy? Otro cubito Ya vamos para allá A ver Ajá, ajá Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Perspectiva ¡Ah, chingá! ¡Ah, ya vi! Florero ¿Dónde estás, florero? Florerín ¡Chinga! ¿Y ahora? ¿Dónde está el florero? ¿Pintadito o algo? ¿O tengo que buscarlo? ¿Acaso? ¡Oh, you say! ¡Florerito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Un derrapón, muchachos? ¡Qué feo! ¿Dónde está el florerillo? ¿O a menos que tengan que traer otra cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una mesa ¡Oh, diablos! Ya vi, ya vi A ver Ahí está una mesa ¡Wipsa, whip! ¡Ah, demonios! Otra vez el siempre Temo, muchachos Que después de esto Muera o algo así Porque mi cerebro está actuando A un nivel ¡Impresionante! Se los dije ¡Ah, chinga! Solo una paredcita ¡Oh, you say! Está huequito, muchachos Así que seguramente Tengo que ¡Ah, son escaleras! Dímelo antes Yo pensando en saltar Como un salvaje Muchachos Y ahora resulta que Te dejan todo Para hacer eso ¡Upa! ¡Upa! ¡Hecho! ¡Hecho! Y ¡Hecho! ¿Me las llevo? ¿Me las llevo? Sí, me las llevo, chicos ¡Oh, madre! Porque hace rato No me llevé el cubito Y seguramente Necesitaré power A ver Necesito ver Desde acá La salida Perfecto A ver ¡Volteale! ¡Volteale, papaloy! ¡Volteale! ¡Ya voy! ¡Volteando! 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 ¡Ahí está! ¿Sí subo con eso? Sí subo con eso, chico A ver ¿Qué dice? Percepción es realidad Eso ya me lo habían dicho, muchachos Ahí está Ahí está Ya te vi Ya te vi A ver Ahí está Y ahora ¡Agray! ¡Ah, ya! Nada más le quité la puerta Perfecto Vamos a hacer una pinche puertota Chingona, muchachos ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, shit! ¡Mi cabeza! Ahí está Vámonos Verte más Siempre que cambian este tipo de sets Como que me pendeja, ¿eh? Como que siento que me tengo que cuidar De algo De alguien Es más Hasta me urge La necesidad De tener un arma O algo así ¡Ay! ¿Qué me va a decir el Doc? Me hubieran dado un refresquito Algo seando bien sediento, cabrón ¡Hola! Soy el Dr. Glenn Prears Solo quería ponerte el día Acerca del lugar en el que te encuentras Hijo de tu madre Dime cosas buenas Todavía no lo sabemos Pero por favor Sigue avanzando Espero que prefiera los informes periódicos A que te recuerden Que estás completamente perdido ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ese es el impulso que necesito Para seguir mi camino, demonios! Estás completamente perdido Estás solo Y nadie te quiere Básicamente Me dijo ese cabrón ¡Oh, diablos! ¡Saquen una Shogun! ¡Necesito una Shogun! Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Perspectiva Perspectiva ¡Oh! Nos volvemos a encontrar Ah, es ahí arriba Es acá arriba, muchachos ¿Cómo subo? ¡Ey! ¿Alguien me presta algo? ¡Por fi! ¿Tú? ¡No! Tengo que subir A ese lugar ¿Me puedo traer algo? ¡Yeah! Necesito, muchachos Subir Eso es urgente Y no... ¡Oh! ¡Oh! ¡He visto la luz! Cubiro Te he visto, Cubiro Hola, mi amigo ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Qué bueno Porque ya me estaba preocupando De que no aparecía nada ¿Eh? ¡Hop! Eso Ahí ya voy Vamos a ver A que nos den esa pieza Porque no sé a dónde chingados Tenemos que ir Ahora sí Ahí está Ya está Ahí está ¡Ah, caray! ¡Oh! 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 Me la voy a llevar Me la voy a llevar ¡Qué onda! ¿De dónde chingados llegué? Esto ya es No sé ¡Chingados! Voy a dejarla aquí Por si lo necesitamos ¡Oh! ¡Diablos! Les digo Cada vez Me va a hablar el doctor Me va a hablar el doctor De repente va a decir ¿Qué crees, muchacho? Hay una ola de zombies Dirigidas hacia ti ¡Chingado! Doctor Glenn Priest ¡Ya sé tu nombre! Todavía no podemos encontrarte Pero ahora deberías tener acceso A una serie de ascensores Que deberían activar Tu subconsciente gradualmente Hasta despertarte ¡Hijo de su madre! Estamos en un sueño Muchos Carteles de salida de emergencia Que deberían llevarte Hasta ellos ¡Claro! ¡Hijo de tu madre, cabrón! Aquí estaba Una de esta madre La luna ¿Puedo robarme la luna? ¿Acaso? Como grú Yo creo que no, muchachos Yo creo que ya es demasiado ¿No? ¡Eh! ¡Sí! ¡Lo pude! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Tengo la luna, muchachos! ¡Tengo la luna! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Ja, ja! Cabrón Pero si ahí andas, güey A ver ¿Qué pasó? ¿Qué andas en la luna, carnal? En el caso de este ascensor No te despertara Por favor, no interactúes con nada Que sea psicológicamente importante para ti No se preocupe No hay nada aquí importante para mí Tal vez este Esta madre Pero bueno Ya que no tendremos poder de controlarlo Por ejemplo Si ves a tus padres Por favor, dales un puñetazo en la cara Tan fuerte como puedas Y sal corriendo ¡Perfecto, señor! ¡Lo que usted diga! Vértebra Necesito que la luna sea grandota Como una pelotota, muchachos ¡Súper! ¿Refresquito? ¿Ahora de qué me tomaré? Lo bueno es que son gratis Porque aquí dice Meta ahí un dolarcillo A ver Un refresquito De... No, verde Ya llevo rojo Rojo, rojo Rojo Disculpame, verdecín Pero te voy a tener que dejar ahí Vértebra Le digo que se ve horrible, muchachos Este es un mensaje automático Para todos los pacientes Que han intentado utilizar Un camino alternativo Para acceder a la siguiente fase De la terapia sombra Pero que al final Han terminado atrapados Es una paradoja de sueño O sea que sí pasa Cada rato pasa Y ustedes hacen güeyes Ok Provocan un fallo Mis decisiones Y afectan negativamente El protocolo ¿Voy a...? ¿Yo? ¿Por qué? O sea Ustedes no fueron claros No dijeron Nunca entres por esa puerta Yo sé que tenía tablas Yo la verdad Lo sé Lo sé O sea No hay que hacernos güey Yo sé que había tablas Y que no debías de pasar Pero güey Me están viendo a cada rato ¿Qué tanto les costaba decir como ¡Ey papi! Por ahí no Por ahí no ¿Sabes? Viernes Qué bueno que puedo saltar En mis sueños muchachos Hay mucho... ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Casi me caigo ¿Puedo caerme? Debo caerme creo ¿No? A ver Presta esto Luz Lucecita bonita No sé si la necesitábamos Supongo que a lo mejor Algo Era caernos ¿No? Igual una de esas ¿Qué dice? No puedo pasar mal Hace rato quité tablas Con mis manos limpias Con mis uñas Me volé una chingada uña Quitando tablas Y no puedo quitar una chingada Así son los sueños Muchachos Así son los sueños Tengo que caerme Les dije Les dije Que tengo que caerme Ch... A ver A ver Voy a hacer como que Ustedes siempre tuvieron la razón Y yo no soy nada hábil Así como Espérate ahí te va Así como Ya lo quité ¡Ups! ¡Ups! ¡Me caí! ¡Demonios! Malditos ¡Uh! Vierte Buenas Ok ¿Pero por qué me niego a cooperar? Chinga Dime por dónde irme Caramba Ok Tienes más poder Acabar con una catástrofe ¡Sí! Lo sé ¡Demonios! ¡Ah! ¡Patito ¡Lulú! Ponemos un patito Patito ¡Lulú! A ver Que caiga un chingado Un patito enorme Caramba ¡Muack! Ahí va Ahí va Patito ¡Lulú! Gigantote ¡Bruuu! Patito ¡Lulú! ¡Y nada más! ¡Ah! ¡Diablos! Me dio miedo Me dio un poquito de miedo Muchachos También tengo que admitirlo Pero creo que aquí no tengo que hacer nada más Solo tengo que irme Voy a dejar el patito ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Dónde está? ¿Qué chingado está pasando? ¡Demonios! ¡Otra vez tú! A ver Gente en sus sueños Ah Gente que solo sueña con objetos ordinarios Es aburrida Dice Yo no soy aburrido Muchachos Yo no soy aburrido Una vez soñé con la roca Imagínense No con una roca Con la roca Dwayne Johnson Imagínense Jonas Dawson Arthur Willis George Smith Y ese güey Bart Braga Ese güey Ya se fue Tú estás aquí ¿Qué? ¿Veo? Mira estas son las capas De los sueños ¿Ven muchachos? Las cebollas tienen capas Los sueños los tienen ¡Awebs! Cota Puede que todavía estás experimentando Sentimientos de duda Y futilidad Pues sí güey No mames Imagínate cabrón Estoy encerrado en este pedo Incluso el sol brilla ¿No es cierto? ¿Dónde? Oh shit ¿Por qué solté mi... Esta? Oh diablo Les digo Oh No por favor No No sean cabrones No No sean hijos de su mando ¡Oh! ¡Qué pedo se ve todo! ¡Ay! ¡Ay! Ábranme por favor Díganme qué hacer Díganme qué hacer Tengo un chingo de miedo ¡Ay! ¡Ay! Vente de la tita Tú me proteges cabrón Si algo me muerde Que te muerda a ti primero Discúlpame Disculpe Así son las cosas Así son las cosas Tú eres una lata Yo supongo que soy un ser vivo aquí O al menos en mis sueños Soy el protagonista Así es que Ni modo la tita Tú tienes la culpa Tú Disculpa Es tu rol en la vida Oh shit Hola Vengo en son de paz Vengo en son de paz Yo no le hice nada a nadie ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¿Cómo que asesino El lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Super asesino Así Y domingo frijolitos Así es que Eso es lo que tenemos Demonios Demonios ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? No sé qué chingan Ya se me cerró ¿Por aquí llegué, no? Oh, diablos Oh, diablos ¿Puedo agarrar algo? No me dejan agarrar nada Me estoy desesperando Tengo mucho miedo Y ustedes No hacen nada al respecto De hecho No veo ni madres Igual Y lo que tengo que hacer Es buscar En la oscuridad ¡Ay, joder! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Les dije! La oscuridad es mi amiga Creo Luego, luego solté un creo Por si me querían matar Ya estoy Ahí está, muchachos ¿Se ven? Les digo que tienes que ver Qué tranza Tienes que ver cada aspecto No tienes que 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 Tener miedo Que yo tengo un chingo Pero no debes tenerlo ¿Verdad? Tecnicismos Tecnicismos ¡Holy shit! Noticias No, más bien aviso ¿Qué? Generador de emergencia De este lado Hijos Y con sangre, güey Sí, a webs A webs ¡Oh, sí, sí! Refresquito ¿Dónde estás, cabrón? ¿Cuándo más te necesito? A ver, te va Ven Mi amigo Extintor Eso Va a sacar Todo ¡Ay, güey! Y ahí hay más sangre ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No! ¿Otra vez? A ver, de este lado A ver Espérate, espérate Hay algo aquí Eso ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Demonios! ¡No te vayas a caer, chingadera! ¡Oh, shit! ¿Para dónde? No 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 era por aquí A ver Tal vez no es este Este no es el camino A ver, déjame ver si de este lado había otro De pura pinche casualidad No Si es el camino Pero no veo A menos que tenga que saltar El salto de la muerte, muchachos El salto Of the dead ¿Por acá? Ah, sí De este lado De este lado Ah, por acá Ah, qué pinche miedo ¡Uy, gracias! Mi propio cerebro dijo así como Ahí te va una lucecilla ¿Cómo no? Para que vayas directo al asesino ¿Por qué no? ¿Por qué no, rayos, no? Tu sueño estaba tranquilo No puedo soñar con cosas bonitas Como que soy millonario Conoce unas muchachonas No tengo la más mínima idea Pero Dígame, doctor ¿Qué rayos está pasando? Estoy en la esquinita Porque estoy muerto de miedo ¡La p... ¡No! Aquí está el asesino Ok ¿Solo el 1%, muchachos? Oh, diablo ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Se desapareció! A ver, lo pago otra vez ¿Se puede prender? ¿Se puede aparecer otra vez? No, ni Mouser ¡Ni Mouser! Estoy soñando en mis sueños Imagínense ese desmadre, muchachos Imagínense ¿Qué se me hace que es catsup, no? Ahí de repente Un güey traía un pinche bote enorme De catsup Y dijo Mira, me lo llevo por aquí ¡Chinga, esa madre! Y se venía rompiendo todo ¿Qué? ¿Hay día? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios es aquí? Estoy escondido Estoy escondido Por si explota algo Entonces Estamos bien ¡Hasta música! ¡Aja, la baraja! Estoy más nervioso ¡Qué rayos! Era una apuesta en escena, muchachos Ya de pintura Se los dije Pensé que era catsup ¡Oh, diablos! ¿Aquí tendría que haber algo? Vamos a ver Una de esas me puedo llevar Porque tengo un hambre de perros, muchachos ¿Esto qué es? ¡Son frijolitos! ¡Se los dije! Entonces, ¿por qué decían Que había asesinos, cabrones? ¿Eh? Decían murder A menos que eso signifique Otra cosa ¿No? No sé A ver No puedo llamar a mi mamá No A mi jefecita ¡Jefa! 57 84 No No, no puedo hablar, muchachos ¡Qué pinche viedo! ¡Vámonos! ¡Pinche! ¡Oh, oh! ¡Diablos! ¿Y ahora qué demonios? ¿Puedo jugar Jenga? Me voy a aventar con fuerza ¡Oh! No, muchachos No puedo tomar nada Ventilador Sí, 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 sí Muchachos Un ventilador de tamaño ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablo! Lástima Que se cayó Perti, güey Ahí está Vamos a ponerlo cerquita Espérame tantito Ahí va un pinche Ventilador Rosote Pero matón, chica ¡Órale, perro! ¡Órale, no quiero! ¡Al demonio! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, demonios! Me estoy disfrutando Jugar con la perspectiva, muchachos Ok, ya puedo entrar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Ahora dónde me encuentro? ¿Y por qué? Esa es la pregunta ¡Ya! Antes de comenzar Tu primera fase de la terapia Me gustaría describirte brevemente La naturaleza finita Y frágil Del estado del sueño ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, diablos! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Me caí! ¡No sé qué pasó! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás ¡Oh! Algo me encontré ¿Y ahora para dónde? ¡Oh, mi Dios! ¿Puedo robarme una deuda? Una de esas señales De pura casualidad ¡Oh! 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 ¡Qué diablos! ¡Oh! ¡No sé qué está pasando! ¡Oh! ¡Demones, latita! ¿Ahí estás? ¡Oh! ¡No! ¡Se cayó! Tendré que ir para allá No creo, ¿verdad? O igual regresar ¡Oh, diablos! No veo nada ¡Ahí veo algo! ¡Ve algo! ¡Ve algo! ¡Oh! ¡Un quesote! ¡Y ya! ¿Es esto? Pero no No puedo apretar nada ¿Qué rayos? ¡Oh, mi Dios! Esto está muy complicado Muchos Se me está volteando El cerebro Bien pinche feo Pero horrible Muchos Horrible No es que tengan Que regresar De este lado ¡Uuuh! ¡Shitballs! Estoy seguro Que no era por así Muchachos Yo cogía la calabacía ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Extintor! Me ayudan a salir De aquí No No hay nada ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Creo que así no era Muchachos ¡Ábranme por fi! Perspectiva Perspectiva Lo es todo Dijimos Y no me dejan salir No me dejan salir Muchachos Esto estuvo Muy Loco Pero al final Me dijeron ¿Sabes qué? Ya pasaste la prueba ¿Qué pasó? ¿Ya te quieres ir O qué tranza? Sí, ya me quiero ir señor Ya no quiero estar Este pedo del sueño Ustedes me han Me han maltratado ¿Y ahora cómo rayos? ¡Oh! ¡Oh! La tita No te puedo agarrar Hija de tu madre ¿Y ahora cómo llego allá Muchachos? No tengo ni la más Mínima remota Y asquerosa idea Porque este es el suelo ahora Y eso de allá Es de donde venía Así que estoy seguro Que Espera, espera, espera No, tampoco Es que la salida De por allá Muchachos Pero bueno Hasta aquí ha llegado Nuestra aventura ¿Por qué? Porque ya llevamos Un ratón aquí Y si no Terminamos el juego Y lo hubiéramos hecho Serie mejor Pero bueno muchachos Esto ha sido todo De super liminal Estuvo muy bueno Es una onda muy locochona Ahorita voy a intentar Seguir a ver qué rayos Si no después Con calmita Dicen con calmita Y nos amanecemos Muchachos Así es que Muchas gracias Por haber estado aquí Por apoyar el canalito Este rando viernes Si te gusta Coméntalo Y dime qué tranza Qué juego podemos hacer Qué podemos jugar Para ver si nos saca De pecs Como esta onda Que nos trajo Como locos Por todas las Y es que Si llegaron Hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo más mínimo Les gustó Yo los veré El próximo lunes Con otra serie Silla muchachos Y nada más Nada más Hasta ahí Que tengan bonito Fin de semana Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por apoyar El canal Bye Dando vueltas Tontó Y Y B No I I I I I I I crab I ¡Gracias!